¿Estás pensando en comprar una casa? ¿O por el contrario tal vez quieres vender la que tú posees? ¿Pues sabías que existen varios impuestos que graban la compra-venta de un inmueble? Pues conoce todos aquellos que intervienen en esta situación contractual a continuación. Me encuentro en el estudio de la doctora Flor Cárdenas para poder tratar acerca del tema de la transacción bastante común que se da de la compra y venta de inmuebles. ¿Cuáles son los impuestos que intervienen durante esta transacción? Pues las conoceremos junto a usted. Bienvenida al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte Gabriela nuevamente por mi estudio. Bien doctora, empecemos con la premisa principal. ¿Qué impuestos se tienen que pagar para poder realizar la transacción de la compra-venta de un inmueble? Claro, como siempre nos trasladamos al caso práctico. Juan Pérez a Pedro Guerra le vende un inmueble. Son personas naturales que no se dedican al negocio de inmobiliaria. Ahí tienen que pagar el impuesto municipal de Alcabala. El impuesto municipal de Alcabala es el impuesto que se paga por el hecho de transferir una propiedad de un vendedor a un comprador. Este impuesto es de origen municipal y se paga a la municipalidad provincial donde queda ubicado el predio. ¿Y de cuánto sería esta tasa de impuesto que se paga? Es del 3%, pero ahí hay que hacer una aclaración. Las primeras 10 UIT, ahorita la UIT está a 3,800. Las 10 UIT, que serían los 38,000, se deduce del valor de transferencia. Por ejemplo, si una casa vale 100,000 soles, correcto, se le tiene que deducir 38,000 soles. El saldo restante se le aplica el 3% y ese es el impuesto. Reajustado con un índice a precios por mayor que es un mínimo. ¿A dónde es que se paga esta tasa o, en todo caso, a quién se le paga? Sí, como es un impuesto municipal, obviamente lo recauda la municipalidad provincial del lugar donde queda ubicado el predio, el inmueble. Bueno, ahora los órganos recaudadores de las municipalidades provinciales, en algunos casos son los SATS, Servicios de Administración Tributaria. Y, doctora, en el caso de las empresas constructoras, ¿cómo se realiza el pago de este impuesto? Ah, en las constructoras, es muy buena pregunta, Gabriela. En el caso de las constructoras, los primeros inmuebles al venderse se encuentran inafectos. En el caso de las constructoras, cuando es la primera venta. Exanidados. Exactamente, inafectos. O sea, no tienen que pagar suma alguna por este impuesto, están inafectos. Doctora, ¿podría darnos un mayor alcance acerca del impuesto predial que tanto se menciona? Ah, en el tema de transferencias, el impuesto predial es a cargo del vendedor. Tiene que dejarlo saneado hasta la fecha de venta. Pero, ojo, no nos olvidemos que el impuesto predial es de acuerdo a la situación jurídica que se encuentra al inicio del ejercicio fiscal del siguiente año. Por decir, Juan Pérez y Pedro Guerra, viniendo con el mismo ejemplo, hacen una transferencia en el presente año. Quien vende está obligado a dejar saneado el impuesto predial de este año. El comprador recién tendrá la condición de contribuyente del impuesto predial al primero de enero del año 2015. En el caso del comprador, ¿cuáles serían las recomendaciones que les podría dar? ¿Cuáles serían estos documentos que hay que tener en cuenta para que no sufriera algún tipo de estafa en este caso? Correcto, Gabriela. Si yo voy a comprar un inmueble, en primer lugar tengo que ver la inscripción en registros públicos. Es muy importante tener a la vista la partida registral del inmueble que deseo comprar. Toda vez que ahí puedo ver si la titularidad la tiene la persona que me la está ofertando. Correcto. Y si no es así, si es un corredor, si tiene un contrato con esta persona o en qué condición me la está ofertando. ¿Para qué? Para que en algún momento, en el momento de negociar o en el momento de firmar, yo sepa con quién estoy contratando. Dos, es muy importante también, ahora se está recomendando ir in situ al lugar donde vas a comprar. O sea, esas compras a distancia ahora ya no son tan aconsejables, sino ir al lugar para ver si el propietario también tiene la posesión del inmueble. Porque no olvides que hay, efectivamente, hay tráfico de terrenos y puede ser que ese terreno esté invadido. Ahora, tienen que decirte sinceramente qué condiciones te lo vendan. Si el terreno está ocupado por una interpósita persona o si efectivamente tienen tanto la propiedad, la titularidad y la posesión. Porque son temas distintos, la posesión de la propiedad. Obviamente que uno es inherente a otro, pero a veces no sucede así. Muchos terrenos de propiedades están invadidos, ¿cierto? Y porque así quizás se ha cometido un delito de usurpación, qué sé yo. Pero hay que estar seguros al momento de comprar tanto corroborando in situ, ¿cierto? Y si es un predio fuera de casco urbano, ¿cierto? Dígase ya parcela o heriazo, ver también las coordenadas si coinciden con la ficha registral, ¿cierto? Porque eso lo pueden hacer a través de un trabajo de GPS, personal, técnico o de ingenieros. Que van y lo hacen y las coordenadas si coinciden a las coordenadas indicadas y precisadas en la ficha registral. A fin de que no sorprendan a uno ni ser estafados. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde y poder haber resuelto todas las dudas de nuestros televidentes. Gracias a ustedes y como siempre, los estoy esperando. Gracias. Seguimos con más aquí en Piedra Construye.